Con el propósito de comercializar la fruta de la región, darle confianza a los pobladores de la Huacana y garantizar las condiciones de seguridad para los visitantes, se realizará la segunda Expo del Melón 2014 en Siquirán a partir del 14 de febrero. Este momento que vive nuestro estado y nuestra región específicamente, es muy importante retomar ese tipo de actividades. Queremos que sea un espacio donde se vea el reflejo del trabajo de toda esta gente de Teacalín. Méndez Chávez adelantó, se tiene confirmada la asistencia de 16 alcaldes de la región, entre ellos los de Tepalcatepec, Parácuaro, Arteaga y Ario de Rosales, y se han invitado al gobernador y al comisionado federal. Todos están muy interesados en ir a esta feria porque en la cabecera municipal, en la Huacana, en la tenencia de Siquirán específicamente, nos hemos preocupado por más que quedarnos en un problema, trabajar de manera cotidiana. Salomón Fernando Rosales, diputado del Distrito 22, con cabecera en Mújica, comentó que esta feria se realiza para apoyar en la reconstrucción del tejido social, así como generar fuentes de trabajo para la gente de la región. Y se le da empleo a 300 hombres y 200 mujeres, entonces esto es algo importantísimo para que en la región tengamos mucha producción. Aseguraron que existen las condiciones de seguridad necesarias para llevar a cabo esta feria que beneficiará a los productores del fruto en la región. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.